La naturaleza en general nos sorprende, pero las aves en especial están creando otro tipo de turismo, gente a quienes les apasiona la ornitología. Hasta Castilla y León llegan cada año británicos y centroeuropeos dispuestos a pasar las horas muertas mirando hacia el cielo. En el proyecto Trino participan 30 comarcas de toda la comunidad. Consiste en la promoción de un turismo de interior basado en la observación de las aves y sus hábitats. El lugar en el que vivimos para eso es perfecto. Existen más de 62.000 kilómetros cuadrados, más de la mitad de toda la superficie regional. Estamos hablando de 9.000 personas en su totalidad que pasan por estas rutas, pero bueno, pues porque tenemos una serie de datos de cuántos más menos pasan por cada comarca cada semana. Les hay desde los que van a ver el buitre negro hasta los que vienen a ver la butarda o los que tienen mucha paciencia y son capaces de ver si son o ver todos los alaudidos que se esconden sobre todo en las comarcas naturales de Estepa como es Tierra de Campos. Y precisamente una de las aves que más interés despierta son las abutardas. Solamente en el sur de la provincia de León hay más de mil ejemplares. Varios ayuntamientos de la zona ya se han planteado crear un observatorio para atraer a los turistas. Es el ave más asustadiza de Europa y acercarse a ellas es extremadamente difícil y más en pleno cortejo. Vemos como el macho despliega sus plumas blancas y atrae a la hembra, pero no quieren saber nada de nuestra cámara. Se ponen de blanco y entonces las hembras van a cubrirse allí. Donde están los machos, digamos, los caporales, los que mandan en la manada, son los que cubren. El resto de machos están en grupos y son los que no cubren. Hasta 25 hemos podido contar en esta escena. En España residen unas 35.000 abutardas según el Museo Nacional de Ciencias Naturales y solamente aquí, en esta zona del sur de la provincia de León, habitan entre 1.000 y 1.500, son casi el 10% de toda la población que hay en Castilla y León. En toda la comunidad están registradas unas 10.600, la región del país con más ejemplares. En marzo, por ahí, cuando empieza la alfalfa a brotar, hemos contado muchísimas veces 50, 60 abutardas en una finca de alfalfa. Ahora, cinco municipios del sur de León promueven un observatorio en esta ermita de San Cristóbal para intentar captar cientos de turistas extranjeros anualmente. Tener unas instalaciones mínimas, un mirador y evidentemente que estés acompañado y que estés asesorado por un guía, en este caso, que eso es lo primero que habría que buscar. Últimamente, pues vienen hasta incluso gente del extranjero. Francia la semana pasada estaba aquí haciendo un reportaje. La especie está mundialmente amenazada, pero en Castilla y León podría fomentar el desarrollo económico de las áreas implicadas.